Seguimos Con tu gran otra orquesta Sociedad Báfaro Más Anja Edgar Escalante Bajuelo Esta es tu banda, amigo mío Con la dirección de Orlando Escalante Siempre, siempre con HS Insan Ingeniería y Proyectos Grupo HE Para todo el departamento de Ancay Callejón de Bailas Los amigos con Chucos Eso Caballero Producciones Siempre con S.F.O. Estudios Cristian Patrocinio Ese chinito Pásame la cerveza Pásame la cajita Ándale y flore Las hercios El marco marino Y aquí está mi primazo Una caja más Vuelta a la caja más Vuelta a la caja más Rompa a la caja más Y nos vamos a huar aquí Paraní Con sociedad Vá para vos Te lo dice tu cuchicuchi Antiolibar Te lo dice tu cuchicuchi Chichita ¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡Arriba los hermanos, Escalante Pajuelo! ¡Eso, eso, eso! ¡Héctor! ¡Silo! ¡Elgar! ¡Orlando! ¡Nancy! ¡Giovanna! ¡Rober! ¡Y Dani! ¡Los hermanos Escalante Pajuelo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eye! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Vamos ahora vamos Para que bailen todos Nuestros hermanos del distrito de Pampalomas Bailas Ancash Y sus 43 caseríos La gente linda de Joramay Calma y Autanga, Chipamba, Pachacoto Y nos vamos a Chimbote Rugido Toda la libertad Mucha paisita Cajamarca, Celentín, Cutermo, Pampamarca Para la gente linda de Tarman La gente de Palsamayo La familia Pizcarra Chagua Los que no piden agua porque toman cerveza Sí, sí, sí Échale vaso lleno, échale vaso lleno Chupa rápido Sí Una más Otra vez Pero que rico Ahí Esta es la calidad De tu banda orquesta Sociedad Pampalomas Ancash Ancash Sí, sí, sí Recorriendo todo el Marú Conquistando corazones ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pamparamás Señores ¿Para qué más?